Luego de que pobladores de San Antonio de la Cal por conflictos políticos cerraran este domingo las válvulas de la planta potabilizadora de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca. Ubicado en esta comunidad, el vocero de esta dependencia, Enoch Martínez, informó que aproximadamente 60 mil habitantes de 30 colonias son afectados con el suministro del vital líquido. En la parte sur, oriente y poniente de la ciudad capital, estamos hablando de lo que es el centro capitalino de la calle de Abasolo hacia Periférico Sur. Tenemos también afectada la colonia artículo 123 en la parte central y oriente, Víctor Bragua Uja también en la parte norte y sur, además de algunos fraccionamientos como lo es el de Trinidad de las Huertas e Independencia, barrios de Jalatlaco en la parte alta y tenemos algunas unidades habitacionales como lo es la militar que se ubica precisamente en América Sur, también esta colonia está afectada y la ferrocarrilera. Entonces estas colonias son las que nosotros tenemos afectadas y por lo que también estamos pidiendo la comprensión de nuestros usuarios referente a esta suspensión del servicio. Estamos en espera de que los habitantes de esta comunidad hagan la liberación de las válvulas para que nosotros podamos reanudar ya de manera paulatina el suministro. Ante la problemática, Enoch Martínez dio a conocer que Zapao hizo un llamado a las autoridades de esta localidad para que abran las válvulas. Además, informó que como solución temporal, la dependencia ya implementó el suministro del servicio mediante pipas. La distribución de agua a través de pipas, este programa se va implementando de acuerdo a la programación que nosotros teníamos ya estipulada vía tubería. Entonces los habitantes que se ubiquen en estas colonias que ya hemos mencionado pueden llamar al 018101050, extensión 111, 114 y 120, para que les hagamos la distribución de agua a través de pipas. Este apoyo es completamente gratuito y consiste en distribuir aproximadamente 1.100 litros de agua, lo que equivale a un tinaco, para que tengan el mínimo suficiente y no padezcan mucho la falta de agua. Además, en esta temporada que es de estiaje. Esperemos que se realice pronto la liberación de estas válvulas de la planta potabilizadora San Antonio. Sin embargo, después de la liberación que se diera en estos días, va a ser todavía una programación atrasada, por lo que pedimos la comprensión de nuestros usuarios. Para concluir, Enoch Martínez explicó que para fortalecer la cultura del agua, Zapao está aplicando multas que van de los 10 a 100 salarios mínimos para las personas que sean sorprendidas haciendo mal uso del vital líquido. Agregó que el operativo implementado el pasado sábado de Gloria arrojó un saldo blanco, por lo que agradeció a los ciudadanos su compromiso con el cuidado del agua. La gestión es estipulada de acuerdo a lo que marca la ley de agua potable y alcantarillado para el estado de Oaxaca, de 10 a 100 salarios mínimos. Económicamente estamos hablando de 650 pesos a 6.500 pesos, ya sea que sorprendamos a personas desperdiciando agua con cubeta, con manguera o con globos, jugando con globos. Entonces, en este sentido, es como nosotros estamos trabajando con la cuestión de cultura del agua y poder preservar este vital líquido. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.